7.46, está con nosotros a esta hora el ingeniero Rodolfo Hernández, el hombre que en las preferencias electorales hoy por hoy ocupa el segundo lugar, en la encuesta de semana el segundo, en la encuesta de Jan Haas, de los medios de RC en el tercero, solamente después de el voto en blanco y Gustavo Petro. Hoy por hoy, la fotografía aún lejana, Rodolfo Hernández iría a segunda vuelta con Gustavo Petro. Ingeniero, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, muy amables, a la orden. Gracias por darnos algunos minutos, ingeniero. ¿Qué tal le han parecido las encuestas? Bueno, las encuestas son fotografías de un momento y todas son válidas, de acuerdo con la interpretación que le quiera dar o la metodología, si son presenciales, si son telefónicas, el cuestionario, el universo de clientes, de ciudadanos, el universo de ciudades, a quienes están enfocadas, todas son válidas. ¿Por qué cree usted, señor Hernández, que llega a este lugar, al segundo? A ver, yo creo que los colombianos están recontra cansados de escuchar todos esos políticos diciendo mentiras. Históricamente, en todas las campañas, si podemos recoger las grabaciones que han hecho los medios de comunicación, en los debates, todos dicen que van a ser, van a ser, van a ser, y mentiras, no hacen nada. Porque son elegidos a través de una trinca, una trinca que les financia, una trinca que después les cobra esa financiación, pidiéndoles contratos y burocracia. Y en ese mar de intrigas y depresiones, el presupuesto se acaba, y a los más pobres de Colombia no les llega absolutamente nada. ¿Cómo entienden ustedes que en un presupuesto de un billón de pesos diarios, como el de hoy, donde más del 50% es fiable, es con crédito de Banco Internacional y crédito interno, hayan 22 millones de colombianos avanzando a través? Quiere decir, en un país tan rico, ¿por qué somos pobres? Por los políticos que están administrando. O sea, usted dice, es por su discurso anticorrupción y antipolíticos. En las últimas horas nos han dicho, doctor Rodolfo, que usted está de compras, que usted está coqueteándole a gente para que sea su fórmula vicepresidencial. Y nuestras fuentes nos aseguran que está buscando costeño o costeña joven. ¿Es eso cierto? Mire, el interés que yo tengo no es ponerme a buscar una persona que se acomode, simplemente lo que quiero es una persona que quiera trabajar por Colombia. Yo ojalá fuera una persona que viniera del sector privado. Por ejemplo, Beatriz Fernández, es cierto, yo la llamé a ella, pero ni siquiera me pasó al teléfono, me puso a hablar, fue con la... Asistente, porque a mí me parece que es una señora muy importante que ha trabajado, que sabe lo que es generar caja, riqueza, pagar impuestos, pagar nómicas. No es simplemente una... San Waffles, ¿verdad? Que meten a la nómina como vicepresidente y todo sigue igual, todos son discursos... Venga, don Rodolfo, lo detengo, ella es la de Crepes and Waffles, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y no le contestó el teléfono? No, yo hablé con la asistente y mandó razón de que ella estaba en pleno crecimiento de los restaurantes en Centroamérica, creo, y que por lo tanto le impedía asumir una responsabilidad como esta, que agradecía muchísimo, eso fue lo que me dijo. Bueno, hablando de mujeres, porque sí sabemos que su fórmula es una mujer, eso sí lo tenemos claro, que usted está ahí buscando una mujer. Queremos que sea, queremos que sea. Bueno, entonces, si doña Beatriz Fernández no le pasó al teléfono, ¿quién más? ¿A quién más ha intentado llamar? ¿En quién más ha estado usted como pensando? No, hemos pensado en varios nombres, hombres y mujeres, y todos fallidos, todos fallidos. ¿Y por qué cree? ¿Y nombres? ¿Y nombres? ¿Y nombres? ¿Quién es? No sé. ¿No le aceptan? No sé. ¿Qué otros nombres, don Rodolfo? Díganos, ¿qué otros nombres? Porque eso me parece muy interesante. ¿Quién más ha dicho que no? Es que hay otras personas que se les ha ofrecido, los hemos invitado y las hemos invitados, y me pidieron que hasta que no decidieran no revelar el nombre. Entonces, no puedo ser inferior al compromiso. ¿Me dicen que usted estuvo buscando a un abogado costeño? ¿Cuál sería? ¿Samuel Azul? ¿Sí? ¿Lo estuvo buscando? Sí, sí, abogado. Sí, lo estuvimos buscando, pero tampoco aceptó. ¿Abelardo de la Espriella? No, eso es mentira. ¿Estuvo buscando a la señora Lacutir? No he hablado con ella. La tenemos dentro de la lista, pero no he hablado con ella. Está dentro de la lista, Darcy. Oígame, doctor ingeniero, digamos, lo mejor ingeniero. Ingrid Betancourt, no sé si como su fórmula vicepresidential, pero ella no lo descartó a usted para una eventual unión. ¿Usted también la mantiene a ella ahí? Bueno, pues, la tenemos también, pero no hemos hablado con ella. Yo hace como cuatro meses hablé con ella sobre la posibilidad. Le estaba contando que yo estaba en eso, cuando eso la impuesta estaba yo en el 2% y estuvimos hablando como 10, 15 minuticos. Y solamente me la volví a encontrar que había hace en el debate en el Club El Nogal. ¿Y con el Partido Liberal qué? Porque, digamos, el doctor César Gaviria consideraría la posibilidad de unirse con usted también como la posibilidad de unirse con Petro. Bueno, yo no he hablado con el doctor César Gaviria. No he hablado. Pues, esperemos cada día trae su afán. Vamos a evacuar lo que es lo de la vicepresidencia. A ver si podemos, porque es que me está cogiendo el tarde para poderme inscribir. Y, sobre todo, que como yo estoy financiando la campaña por recursos propios, no he podido abrir la cuenta. Porque para abrir la cuenta me piden la resolución de inscripción. Para que esos gastos, a partir de la fecha de la resolución, es que los reconoce el Estado. Todo lo que estoy gastando se va a hacer días y ganancias. Perdón, William, una cosita antes de continuar. Doctor Rodolfo, estoy viendo que usted está buscando gente con perfil empresarial. Usted está buscando gente que, así como usted, le haya ido bien en los negocios. Pero esta gente le está diciendo que no. ¿Por qué caramba le están diciendo? ¿Le falta compromiso a esta gente o qué? Pues, no sé. Yo tengo que respetar la argumentación que cada uno genera, porque es válida. ¿Cómo voy a descalificar a la señora Beatriz Fernández que me diga que me agradece la invitación, pero que tiene un compromiso con la empresa de expandir en todo Centroamérica? ¿Cómo hago para descalificarla si está trabajando, está generando trabajo, paga todos los impuestos? Tiene un programa bellísimo de vinculación de madres, cabeza y familia al restaurante para generar un poco de igualdad, de equidad. No la puedo descalificar, al contrario, al mirarla. Doctor Rodolfo, con los buenos días, le saludo a William Calderón. Siguiendo por esa misma línea de las alianzas, ¿hay coincidencias de su campaña con el uribismo? No, no, yo soy, mire, yo soy independiente. El 15 de junio del año pasado fui a la registraduría y pedí autorización para recoger firmas y me la dieron. Y allá juré y firmé que era independiente. Y recogí un millón ochocientas noventa y cinco mil firmas en cinco meses. Yo no puedo cambiar a los que me firmaron a mí para que me presentara independiente ahora que me voy a liar con el uno, con el otro. No, yo me voy independiente porque ese es el compromiso con mis electores y con los que me firmaron, que no son poquitos. Un millón ochocientos noventa y cinco mil válidas. Entonces es un universo muy importante para poderles cambiar. Yo no puedo decir firme independiente y luego terminar haciendo alianzas abusando de la confianza que me dieron los que me firmaron y me avalaron la candidatura. Es decir, la candidatura no es avalada por ningún partido, es avalada por los colombianos, que era lo que nosotros y siempre he querido, la independencia, para poder hacer lo que toque en Colombia. O si no, seguimos en lo mismo. Claro. Bueno, no podemos dejar por fuera un tema que es tal vez el más candente de la política en las últimas horas. Y sería muy interesante conocer su opinión, la perspectiva desde su punto de vista. ¿Qué piensa del escándalo Merlano Char? Eso que toca que la justicia acelere el proceso, que es la única que puede dar la opinión definitiva. El resto son celdos, unos para favorecerlo y otros para desfavorecerlo. Total de que yo me asusto a lo que diga la justicia. Ahora, lo que sí la justicia tiene que hacer es acelerar, porque una justicia que nunca llega, pues no es justicia. Eso es lo que yo opino. Me pego a lo que diga la justicia. Me apego a ese y no me pongo a opinar cosas que no me tocan a mí. Ingeniero, cuando uno analiza su discurso político, que lo ha llevado a aparecer de segundo en las encuestas, usted dice lo mismo que dicen los otros candidatos, Fajardo, Gaviria, Petro, aborrecen a los políticos y aborrecen la corrupción. Pero yéndose ya más allá a su propuesta de gobierno y a lo que pueden esperar de sus políticas económicas de gobierno, cosas muy rápidas. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto general de la nación para este año? Sí. ¿Cuánto es? 350.4 millones, de los cuales 170 millones son la sumatoria de todos los impuestos que pagamos los colombianos por todo concepto. Y 180.4 es fiable, es con créditos nacionales e internacionales. Esa es la composición. Sí, ingeniero, sí, perfecto, ingeniero. Cinco de cinco. ¿En cuánto está la inflación de alimentos y cómo la piensa Tajar? Produciendo. No, no, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está la inflación de alimentos y cómo la piensa Tajar? 9 por ciento. No, 19,9. Siga, ¿y cómo la va a Tajar? Produciendo. Porque usted no puede, en un estado capitalista, bajar o regular el precio, sino con oferta. Si no producimos los alimentos, tendrán que seguir subiendo o importar para regular el precio. Pero lo grave de la importación es que no tenemos dólares para poder comprar. Bueno, en esa, en esa, en esa, en ese ingeniero, en ese ingeniero, en ese ingeniero, dos, cinco de cinco. Y la última, tasas de interés del emisor, ¿en cuánto están? Profesor Quijano, caramba. ¿Cuál es la otra pregunta? Las tasas del emisor, ¿en cuánto están? Ahorita le subieron como al cuatro. Bueno, muy bien, ahí se lo dejo, Luis Carlos, bien, bien. Perfecto. En esta, en esta, tres de cinco. Un quiz, un quiz, un quiz, un miniquiz. Pero, porque es que la gente dice, él solo habla de corrupción y de políticos. No, mire, tiene las cifras en la cabeza. Se ríe picaramente porque pasó el examen. Pasó el examen. Doctor Rodolfo, qué vergüenza, ¿no? Es que el profe agarró y disparó eso. A ver, Santiago, tiene pregunta. Candidato, es que usted dijo recientemente en entrevista con El Tiempo que eso de la audiencia con el Papa del senador Gustavo Petro eran puras mentiras en sus palabras, que esas audiencias solamente son para los jefes de Estado y para los cancilleres, que sí hubo una reunión privada y que usted la solicitó y que seguramente se la van a dar antes de febrero. ¿Ya se la dieron? No, no. Yo hablé con el denuncio apostólico el martes pasado, hoy es ocho días, y Luis Mariano Montemayor, creo que se llama, y allá hablaron con el secretario de Estado, Parolín, y al parecer van a estudiar, me hicieron un interrogatorio como de 20 preguntas, yo las contesté, y al parecer van a considerar eso antes de que se termine febrero. Muy bien. Y que tiene que ser un miércoles, y no es una visita de Estado, eso es paz. Simplemente el Papa recibe como recibió a Gustavo en la residencia privada, y hablaron unos temas de medio ambiente, de violencia, de paz, de pobreza, de desigualdad, no sé cuáles temas trató él. Nosotros vamos a hablarle, es de lo que está sufriendo Colombia, y casi todo el mundo aquí, sobre todo América Latina, es que los políticos hicieron una gavilla para robar a todos los pobres a través de los trucos que hacen con la contratación, y se roban el presupuesto de cada uno de los países. Ese es el mar, ese es el mal de Colombia. La gente dice, ¿pero qué va a hacer? ¿Les parece poquito parar la robadera? ¿Les parece poquito? Me gustaría que nos compartiera un poquito más la información sobre lo que se puede hacer o no en esa reunión del Papa. ¿Le dijeron cuánto tiempo sería ese encuentro del miércoles? A mí no me dijeron tiempo. No le dijeron tiempo. Me imagino que eso es un cuarto de hora, 20 minutos, algo parecido. Esas son imaginaciones mías. Y le hago una pregunta, frente a lo que ha trascendido que ha sido la reunión de Gustavo Petro con el Papa, y usted que está haciendo la vuelta, y que está metido en el rollo, y que está buscando que lo atiendan, ¿le parece un poco exagerado lo que ha trascendido de la reunión de Petro? Sí. Eso lo han utilizado politiqueramente ahí para generar adhesiones de votos a favor de Gustavo. Me parece que eso no es correcto. Yo voy a ir allá y le voy a comentar, si me da la audiencia, el problema del cáncer de Colombia. El resto es hablar carreta. Si usted no cubre el cáncer, usted se muere. Eso es lo que va a pasar a Colombia. Si no, a Colombia le sobran ladrones en el gobierno. Eso es lo que hay que atacar. Sí, candidato, es que quiero preguntarle, porque hasta ahora no ha quedado muy claro, pues usted hoy está de segundo en las encuestas, es muy probable que usted pase a segunda vuelta, pero en el escenario en el que no lo hiciese, ¿usted votaría en segunda vuelta por Gustavo Petro? En la segunda vuelta, pues hay que ver, hay que ver en qué quedo yo, porque es que yo no voy a pensar de que no voy a pasar. Entonces, ¿para qué me pongo yo a pensar de que no voy a pasar cuando tengo todo el potencial para pasar? Porque es que la campaña de la presidencia no ha empezado. Lo que tenemos aquí es ganado con unas acciones que hemos hecho. Ahorita vamos a empezar a remontar realmente. Y a mí a veces me causa curiosidad de que los medios de comunicación y algunos políticos, hola, pero usted no habla sino de corrupción y no dice qué va a hacer, pero qué vamos a hacer si se roban todo. Eso es absurdo. Es como si usted tiene cáncer y vamos a empezar que lo vamos a poner de gerente tal. Primero hay que cancelarle el cáncer, hay que tratarle el cáncer y párselo, porque eso hacer con plata es facilísimo. Lo difícil es enderezar esto, que nadie ha sido capaz de enderezar. Pero ingeniero, si no fuera ingeniero... El discurso de los últimos presidentes de Colombia libera la belleza de discurso de dos o dos más horas. Y cuando llegan a gobernar, sigue el mismo cáncer, sigue la misma reforma tributaria, sigue el mismo robo, sigue el mismo endeudamiento. Es que es vergonzoso. Vamos en 175 mil millones de dólares de deuda, más 500 millones de pesos de deuda interna. Si comparamos eso y lo multiplicamos por 4 mil, está gastado el presupuesto de este año, el año entrante y el siguiente. Son unos administradores pésimos. Pésimos. Ingeniero, pero si usted no fuera ya el candidato, ¿por quién? Además, pues obviamente votaría por usted. ¿Por quién votaría? Yo no me pongo a pensar en cosas hipotéticas que no han pasado. Entonces, no, no le puedo responder eso porque yo estoy seguro, seguro, cuando sea la hora de que los colombianos se pongan frente a la boleta para marcar, que yo voy a ganar en primera vuelta. Ingeniero, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Ingeniero, doctor Juan, muy buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto, mucho gusto saludarlo. Ingeniero, nos preocupa su seguridad. Hay información sobre amenazas contra su seguridad, contra usted, contra su equipo de campaña. Eso nos preocupa. ¿Qué puede estar pasando? ¿Quiénes podrían estar interesados en hacerle daño? Los Aguilar, otras castas políticas, grupos al margen de la ley. ¿Cómo interpreta usted este tema de su seguridad que nos preocupa? Los que están preocupados que ellos vean. Porque ellos saben que conmigo no se roba más. Conmigo no se roba más. Eso seguramente son. Bueno, ingeniero, déjeme hacerle una pregunta personal, porque es un debate que ha estado en el país. Usted ya habló del tema de Alex Char, que sean las investigaciones, que sean las IAS, las que digan si hubo uno un tema de compra de votos. Pero ahí hay otro debate, un debate moral, de si la infidelidad o no la infidelidad, si una infidelidad puede demostrar que una persona es bueno o mal, presidente. ¿Usted ha sido infiel? Nunca, firme, siempre, todo para la casa. Más le vale, porque si lo fue, se lo sacan. Le sacan fotos donde usted haya hecho una burrada, doctor Rodolfo. ¿Oye? Oiga, doctor Rodolfo, vamos a tener muchas oportunidades para conversar, simplemente queríamos hablar con usted como resultado de estas dos encuestas, y por supuesto vamos a estar manteniendo los diálogos respectivos en los temas que le importan al país. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Un minutico más, ¿me permite? Por supuesto, adelante. Mire, yo quiero que hagan esta reflexión. el resultado que yo tengo es milagroso, proveniente del sentimiento, de las emociones de los colombianos, que por fin apareció uno que sea capaz de parar el macho a todos estos politiqueros ladrones. Colombia no es hacer y hacer como dicen, porque si hacer toca más deuda y más reforma tributaria. La reforma tributaria es como todo en la vida, hay que vender los impuestos. Si los impuestos son un secuestro como hasta ahora son, pues entonces la gente hace ilusión, se sumerge en la economía. Y en lugar de recoger más, recoge menos. Y los que sigan pagando, se ahorcan, liquidan o se van. Es una estupidez lo que hacen estos politiqueros. Y si usted mira las hojas de vida, los invito a todos los colombianos y a ustedes, que son periodistas de primera línea nacional e internacional también, que miren las hojas de vida. Mejor imposible. Ministro de Hacienda, graduado hasta aquí en la Nacional, los Andes o la Javeriana. Luego se van para Cambridge, a Inglaterra. Se van para Oxford. Se van para Stanford. Se van para la Universidad de Londres. Se van para MIT. Y miren el cochinal que nos han dejado. ¿Cómo es posible que dejen 22 millones de colombianos aguantando hambre? 17 viven con dos dólares. Antes no se han revolucionado esos colombianos. Y 5 millones con un dólar. 175 mil millones de deuda. 255 mil millones diarios de intereses para atender a la deuda. Y las amortizaciones de capital que nunca paga. Porque pagan con otro pagaré. Es una locura la administración de Colombia. Pobres colombianos si siguen eligiendo todos estos politiqueros que compran votos con plata robada y le regalan a la ciudadanía este abandono. Desolación, ruina, mentira, falsedad, hipocresía, manipulación. Eso es lo que hace. 8-11. Doctor Rodolfo, gracias. Un abrazo y muchas gracias. Gracias.